Vamos con la Stuart contra Blue One. ¿Lo vas a sorprender con el round 3 de Blue One? Pues eso es lo que quiero, sorprenderme y divertirme. Vamos a ver Stuart contra Blue One, dos de mis participantes favoritos del mundo. Los colocaría en mi ranking personal. Me gustan mucho las barras de Blue, el ingenio de Blue es espectacular y la forma de escribir de Stuart también y... Sinceramente os lo voy a decir desde ya, es la batalla que más ganas tengo de ver de todo el evento. A priori, por los nombres que había, era la batalla que más ganas tenía. ¡Raaaaaam! Con lo último que vi Stuart me encantaría verte batallar una escrita contra él. Siento que son perfiles muy parecidos. Sí, a mí me gustaría también. Me gustaría más en una de por duplas con él, siempre lo he dicho. Creo que tenemos una forma muy parecida de ver la escritura y de ver el ingenio y todo y creo que estaría muy guay. El sorteo ya está hecho para arrancar Blue One. ¡Bien! ¡Vale, Wacho! ¿Listos? ¡Sí! Si se acuerdan que es cada barra, ¿no? ¡Arre! ¡Arre, arre borriquito, vamos a Belén! ¡Ey! Me pusieron a Stuart, embellecedor del hermoso lenguaje, deleite en lo estético, un genio en la suerte. Por eso un poético fino y la espera podrán observar el color en su muerte. Tres metros bajo tierra terminas tumbado. Recuerdas Estados Unidos en vida. Te vas a querer aferrar a tus pies, pero el mundo concuerda en que es mala medida. ¡Oh! Dicen que tú y mi oponente pasado son por los opuestos y a mí me da gracia. El orgullo de Chili rasgo similar con Stuart. ¿Ven que si comparten una idiosincrasia? La cosa es que... Hermano, como ha entrado Rasputin, ¿eh, bro? Como ha entrado Rasputin, ¿eh? Él es menos sangriento. No nota que sobre en la fiesta este genio. Rayas hasta en lo inconsciente. Una broma hacia quiénes tomamos en serio. ¡Oh, damn! ¡Oh, man! ¡Falta criterio! Hermano, también te digo una cosa. Es que Blue One, por lo que he visto en este inicio, creo que ha ido ya a rizar el rizo. A rizar el rizo ya a full. Nunca mejor dicho, si le ves el pelo. A rizar el rizo a full. Y ya si has complicado pillar el ingenio de Blue con este tipo de cosas, ya la peña... Mira la cara que tiene este chaval del rollo. ¿De qué cojones estoy viendo, bro? ¿Sabes? Eso que haces es un descaro. Ese mecanismo ahora mismo lo ves claro. Rapeando esa mierda no pago ni tres varos. Calla de una vez, paro. Brillas. Más siempre será debajo del azul. Pareces un pez faro. Me es raro. Que ataques blandito y te ataquen igual. Al contrario del don que en mí es constante. Lo saben los amantes importantes. Tú no te proteges si sangre te falta. Y a mí sí me han visto con donantes. Tres sentiditos. Tres sentiditos. Vaya a zumbar, bro. Y dice tres sentiditos. Ey. No obstante. Bazooka lo tiene mimado. Cuida en su reputación. Por la plata lo vimos. Cual rata te olimos. Aquí con tu data dormimos. Enseñas tu oficio y no encuentro palabras. La liga obviamente sí trata con mimos. Por eso esa imagen de artista sensible. Hermano, los dobles sentidos que mete Blue, bro. Y el ingenio que tiene Blue. Pero los deja caer. Eso es una paro. Está al alcance de muy pocos en el mundo. De verdad. O sea, es una barbaridad. Muchacho emotivo. El más despierto. Yo el pecho le rajo con un machetazo. Le saco la bomba. La corto y acierto. Para enseñarle a este pseudo poeta. Realmente mostrar el corazón abierto. Cada tres palabras. Cada tres palabras. Están teniendo tu un doble sentido. Guapísimo. De paso te advierto. No me hables de música. Le hiciste un tema cancerbero. Y eso es populismo. Y ni así plays alcanzas. Será por mis manos. Y yo esa corriente conquisto. Este incluso con K no avanza. Encima con videos filmados horribles. Si les preguntamos. Te dan el mensaje. En cuestas vamos a tirarte. A ver si aprendes algo de rodaje. Yo creo que es que. Como Blue está aquí. Yo creo que nosotros. El público en general. Aún no llegamos a estar donde está Blue. ¿Sabes? Entonces como que a veces nos pasa. Como que puede pasar. Lo puedes apercibir. Pero si te pones a pensar. Palabra por palabra. Es que incluso en el relleno. Te está metiendo dobles sentidos. Todo el rato hermano. No tiene ningún tipo de sentido. Es a lo que un Battle Cat de barras. Tiene que. A cualquier Battle Cat de barras. Aspira a ser como Blue bro. 100%. ¿Verdad este traje? Te escuchan niñitos que no son hip hop. Moviendo tu music. Los tres de discípulos. Igual al ratón en la pinche película. Estuar solo usa los toys de vehículos. Oh. 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 Oh, man. Hey. Conecta con ellos y admira en lo que hace. Aunque sea primitiva. Esa música plana. Obvio tu fuego les va a impresionar. Si hablamos de la sociedad temprana. Oh. Oh, man. Es demasiado, eh. Ya lo digo. Es demasiado, eh. Es demasiado para el cuerpo, eh. Ambana. Para empezar, pues razona realista en tu zona de artista. Te sigue un millón de personas en Insta. Con tantos y haces esos views, tengo que ser yo quien menciona de vistas. La calidad en eso no radica. Yo soy el ejemplo por estos lugares. Pero ahora que vean la desproporción en 13 millones y views irregulares, ya no tendrán más ojos para ti. Eso normal cuando las vistas dispares. Aquí en la cultura el patrón se repite. Por ende la crítica incluso se aumenta. Con 980 mil menos seguidores soy el favorito y no se ha dado cuenta. Hubieras pensado esos números bien. Para rezar por tu muerte, gente se prepara. Un blanco rosario en manos de tu madre. Ella no es como tú y si tiene cuentas claras. Madre mía, bro. Madre mía, bro. A mí no me paras. De tu falta de sangre te tengo el análisis. Erras bastante, por eso te aterro. Están tanto enfermo por no percatarse. El güey me pregunta, ¿sí falta y erro? Es obvio, grandísimo imbécil. Con un microscopio he estudiado a tu lado. Trae cáncer al medio y piensa que me gana. Por eso lo vemos tan descabellado. Su disque, pues sí, en sus tiros recita tan tierno. Doy cita al infierno. Hoy me voy a sacar en bolsita a sus miembros. Las barras que hace de grado hasta cero. Parece que el güey se ejercita en invierno. De grado hasta cero. De grado hasta cero. Nah, bro. De verdad. El muy diferente es verdad. O sea, es que deja al resto que de vez en cuando intentamos hacer algún doble sentido o algo en ridículo, bro. O sea, es otro nivel puro. Es otro nivel puro, bro. Blue One. Ey, parece que el güey se ejercita en invierno. Te lo repito por última vez. Cualquier batallero te va a quedar grande. Haznos enojar que nos arda por dentro. Te entiende que queremos ir viendo la sangre. Queremos ir viendo la sangre y queremos la sangre hirviendo. Es todo el rato. Es todo el rato. Es todo el rato. Es el round 1 de Blue One estamos. Gracias, gracias. Me parece un escándalo, eh. Os lo digo. Os lo digo así. Me parece escandaloso. Es que no tengo más adjetivos que decir escandaloso, bro. Ser original, obvio, es un requisito. Y sé que eso lo cumples. No puedo negarlo. Más la cualidad por sí sola, sin más, no vuelve algo bueno y hay que señalarlo. Hay un caso en el freestyle que lo ejemplifique. Igual a tu entrada a esta escena y se hablaba. Todos súper consternados. Eso sentimos cuando la cultura allanabas. Un poquito tarde, ¿no? Sí, han entendido que era allanabas y llanabas por navas. Ey, le estoy siendo honesto a este pinche mocoso. Soy su superior y es lo que me compete. Viene y se mete a terrenos ajenos. Que nos enojemos provoca el soquete. Aquí estás de paso, solo visitando. Pensar otra cosa, una idea jodida. Te mando hasta Italia, la torre de Pisa. Eres solo un turista, más por la movida. No estás en mi rango ni por asomo. Fácil te domo, no existe debate. Te doy 20 vueltas, son las que me plazcan. Ya que te quisiste batir en combate. ¿Ya ves lo que implica un tiro de verdad con una autoridad que se inflige castigo? Ponme atención, luego lárgate, amigo. Ponme atención, luego lárgate, amigo. No vas a dejar ir nunca estas palabras. Te tengo acatando todo lo que digo. Y no quiero escuchar sobre mi ideología, sobre sus teorías, ni tienes lectura. No dudo que el idiota se sienta recto usando aquí asientos para hablar de postura. Así es. Asientos, asientos. O tal vez... En el juego de Blue One no hay otro mejor que Blue One. 100%, ya está. De cara al concepto de eso queda por sentado. Yo aquí de pie te enseño consecuencias. Te vas en pedazos, así te he ordenado. Ahorra mejor ese ángulo horrible, de eso no comprendes y cierra la boca. Mi argumento te expone como mal geólogo y todo ese análisis malo de roca. Mal geólogo, de roca de derrocar, de roca de la roca. Es que es un no parar, bro. Es un no parar, hermano. O sea, creo de verdad que lo que hace Blue es que se nos pasan cosas porque es todo el rato, bro. Es todo el rato. Es todo el resto de las cosas que aquí me diga. Tiempo. Es una putada que cierre el round así, que de golpe lo cierre, pum. Pero para mí este round es un round epiquísimo. O sea, sí que es verdad que a lo mejor a nivel ataque, pues los ángulos que abre y tal no son igual los que puedan levantar más al público, pero la forma que tiene de encararlos es con una maestría única, pero única. La última barra se la ha ido y ha preferido acabar el round. ¿Se escucha claro? ¡Ey! Vamos. Dice. Antes de empezar, antes de empezar, nada. Esto va por toda la mierda que dijiste. Vos me faltaste el respeto con chiste y subestimaste lo poco que viste. Como te crees, erudito, insisto que debes saber dónde te metiste. Y si lo ignorás, la devorás. Hoy voy muy voraz para advertirte, round uno. Basura. Cuando las batallas escritas atardecían, Argentina creó una hoguera para calentarnos, la cual humildemente compartimos al resto, dividiendo el calor de mis hermanos. Vos te levantaste y estiraste los brazos porque extrañabas esos veranos. Después los trataste de desentendidos, haciendo que hayamos compartido ese calor en vano. Yo no perdono ni olvido y aunque compartimos dicho fuego soberano, hoy te devuelvo a tu estado tumbado a pesar de haber puesto las manos. Esto. A mí ese tipo, ya sabéis que a mí ese tipo es mi rollo total. El rollo de crear muchas imágenes, poético así metafórico también, pero a la vez atacando, con vocabulario. O sea, es que Stuart al final es mi rollo total. O sea, por eso me gusta tanto y me veo tan identificado en él. Y yo creo que él es mí también, por cosas que ha dicho en batallas y tal. Entonces, lo disfruto mucho, claro. Esto fue para quien dijo que yo rapié con mancos cada vez. Hoy mirá lo que le hago a él, aunque sea goro, abrazando a Annabelle. Su cuerpo un... Hoy mirá lo que le hago a él, aunque sea goro, abrazando a Annabelle. Su cuerpo un cadaverco y nada va a valer, pero aún así me quedaré con una parte del Blue. Y yo te cubro el management. ¡Hey, yo! Con eso he dicho por Tavo. A ver, si Tavo es tú, vos, vos, Tavo o tú, Tavo. No, viste, tuviste, Tavo, que haber dicho no cuando le propusieron enfrentarme. No por vos, sino porque aún propusieron a enfrentarle. Se nubraron en demostrar que es el mejor sin ver la chance que acaban de darme. Ahora ya lo mandaste y yo ya lo leí. No importa si intenta eliminarme más tarde. Ahora que conozco los signos correctos de azul, no lo va a salvar ni cancelarme. Ahora ya... Muy bien, doble tica azul, cancelar el mensaje, muy bien. ¿No te parece irónico que en la pateta de Freestyle se detesta? No sé valorar los dobles sentidos, pero en escritas es todo lo contrario. Es otra movida, tío. A mí me encantan, tanto en escritas como en free. El viaje con contenido carente de contenido, de pasión y de lenguaje. Y así querés que expliquen tus rimas en Reels, conseguir feed por los feeds y que en vivo se agasajen. Querés contestarla a la historia. Y está bien, y está bien que seas directo, pero olvidaste que para eso no debías anular el mensaje. ¡Joder! Y es que... Escuché que te costó inspirarte. Frenar después de empezar te hizo pensar que nunca empezaste. Me subestimaste. Entonces el vocabulario olvidaste y repasando el abecedario reencontrarte intentaste. Letra por letra hasta que te encontraste. Pero tarde, el reloj miraste y una aguja marcaba las doce. Y la otra, septiembre, fue un crudo contraste. Solo te quedo a admitir que perdiste cuando gastaste el tiempo con las letras desde que la atrasaste. Sí que es verdad que el latan, por la forma que tienen de vocalizar, por la dicción, tienen mucha más posibilidad de hacer dobles sentidos. Porque, por ejemplo, en España dices, la atrasaste y ya jodes. Pero ahí, en cambio, como trasaste y atrasaste se pronuncia igual, pues queda increíble. Es brutal la de atrasaste, es espectacular. Y es que es verdad que tu primer sensación fue movilizante. Sensación de suelo vibrante y puso a las masas histéricas. Al tiempo volvés, pero sin la misma fuerza, luciendo placa ajena, corte, Norteamérica. Alejandro, Alejandro, te detectó como arma falsa y me pagó para que yo desenmascara esa poca ética. Y es que él me tuvo de compañero en una dover su dos pisando México. Por ende, estaba quien debe dejarle las réplicas. Primero, miedo, ansiedad. Una dupla tú con Estú en bazooka, dice Leonardo Neta. Si eso se propone, lo firmo ahora mismo ya. Necesidad y pereza. Sensaciones que pasó Linguini por tener al ratoncito en la cabeza. Y es que yo, yo volví críticos a los niños del lápiz. Ni bien lo apoyé en la mesa. Y vos, Gastón, espero que estés a gusto porque dicho roedor te salvará la empresa. Claro, Ratatouille Bars. De hecho, obviamente las capto perfectamente porque tengo un tatuaje de Ratatouille. Gusto es como se llama, es el chef del restaurante. Del restaurante de... Ah, no, es el que le salva. Gusto, Ratatouille Bars. No, dice gusteau. ¿Por qué el tatuaje? Pues mira, te lo voy a enseñar, brother. Te lo voy a enseñar. Buah, es que al igual puedo enseñarlo, ¿no? Ahora... A ver. Es que si cojo la cam se me va a descuadrar. El tatuaje es porque me flipa la peli de Ratatouille y porque tengo fobia a los roedores. Entonces es como un... Un doble... No, en la pinga no. Tengo a Remy en... Dice Gastón por detoque. Ya, ya, ya sé que Gastón es por detoque. Pero Gusto es de la película de Ratatouille. Es el chef Gusto. ¿Saben por qué no me sacó de su cabeza? Porque me vio como amenaza. Tanto me sostuvo dentro que hizo que sienta claustrofobia desde casa. Es un así muy gracioso gordote, el Gusto. ¿Eh? Se queda muy a gusto. Él se encierra y encierra en creer que todo esto es suyo. Solo porque él narra. Olvida que yo imaginé las paredes donde él hoy sostendrá sus barras. Por eso en la sala confieso que yo hablo de liberar en las barras y él hace barras para de liberar con la sala cuando la sala no vino. Por eso ahora confieso que si de barras se trata quizá no le traiga tantas, pero me basta con que me imagine haciéndolas si ya con eso lo mantengo preso. Dicen. Qué inteligente, qué buenas ideas tiene. Es que, es que, y solo porque imparto justicia es esta persecución, porque este payaso de Docara cree que el caos es su misión, cuando al principio decía que lo hacía por diversión. Fue entonces cuando el director le agregó una S a la ecuación y cambió una risa por un sacrificio haciendo inútil el haberle dado una bazooka al guasón. Y si esa es muy rebuscada, perdón, pero es el nivel que manejo. Igual, igual tranquilos, que mi soberbia tendrá límites, pero su estupidez no, y eso lo vemos desde el hombre. Sus barras tienen dos sentidos, pero su presencia no, y eso lo vemos desde el nombre. Vos venís a actuar y yo a cortar tu papel. Es que por azar me corresponde envolverte con él, por ser la roca que solo destaca por los dobles. Y pensar que vos eras de los que se reían de Chili por tener remeras con su cara en la parte de enfrente. Porque parecía soberbio, antiético y poco congruente. Le ganaste, hiciste MERS para vender al mes siguiente. Te volviste a tiético, poco producente y encima contradictorio con tu propia mercancía, porque al final del día no eran muy diferentes. ¡Fiesta y charinola! Escuchen. Es que es el claro ejemplo al final de que puedes no abusar de los dobles sentidos, ni del barra por barra, ni nada, pero con una construcción buena, con ideas bien vendidas, puedes ser un top mundial. Y al final Stuart lo es y lo sigue demostrando. Gracias. Seguimos, seguimos, dice, seguimos. Y es que para mí, con el que te dijo marrón, nada ha cambiado. En cambio el resto de verde que antes aspiraban al podio lo vieron perder y entendieron que eso dejaba libre el mercado. Por eso en su saludo final alguno ven la redención de un héroe y otros la caída de un villano. En ese saludo yo veo el logo de Mercado Pago, porque para mí no son más que dos blancos dándose la mano. Dame un segundo. Ahí estaba recordando, ahí se le había olvidado, se escucha de fondo, dos blancos dándose la mano, dos blancos dándose la mano. ¿Dónde está la botecita de agua? Gracias. Stuart ahí con lo de dos blancos dándose la mano, parece un pintor austriaco. Gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Voy, voy. No son más que dos blancos dándose la mano. Para mí no son más que dos blancos dándose la mano. Dame un ruedito. Listo, listo, listo. Para mí no son más que dos blancos dándose la mano. Cuando anunciaron la batalla, vos decías que yo de conocimiento carecía y tenés razón. De conocimiento sobre vos carezco. También decías que un buen muchacho te parecía y también razón tenías. Hasta yo sé que lo parezco. Vengo a sumar y asumir que si querés dividir, te detengo. Y aceptá que solo te eche un freno porque no se me permitía restar desde donde vengo. Allá te apuñalas por menos. Dice sumar, restar y menos. Y es que por eso... Y dividir también. Tendría más miedo a mí, cachito. Matemáticas, matemáticas bars. Él se vistió de boxeador como Rodrigo. Yo Ramiro como Robert. Te boxeo en streaming. Vuelvo a tus sueños incómodos. Hoy despertaste en el living. They won't notice Dario floring day because they use a scene swimming. Digo, ellos no notan que estás nadando muerto porque se acostumbraron a verte nadando. Fingen. Fingen que notan que en el aire está nadando tu cuerpo como si flota porque no se acostumbraron a verme matando. Acostumbran a verte fingiendo por nada porque te mataría que los que floten terminen notando. Que matarte mientras fingen matarte mejor que sacarte a flote para ver que no hagas nada. Porque a que naden por vos te estás acostumbrando. ¿Eso, brother? ¿Eso, brother? Acostumbran a ver tu cuerpo nadando. Fingen. Fingen que notan que en el aire está nadando tu cuerpo como si flota porque no se acostumbraron a verme matando. Acostumbran a verte fingiendo por nada porque te mataría que los que floten terminen notando. Que matarte mientras fingen matarte mejor que sacarte a flote para ver que no hagas nada. Porque a que naden por vos te estás acostumbrando. Oh, brother. Eso es muy difícil, ¿eh? De hacer. Muy difícil de hacer eso con sentido. Pero es muy difícil. Es ultra complejo y... Y os digo una cosa. El round de Blue me ha parecido espectacular. Me ha explotado la cabeza. Los dobles sentidos tal. Pero es que este round de Stuart... Cuidado. Vamos. Hoy, hoy, si no te disparo, te apuñalo. Si no te apuñalo, te secuestro. Y si no te secuestro, te caigo encima con un dirigible. Eso dice mi parte salvaje. Porque mi parte noble mantiene el honor que te vuelve sensible. Y es que es una flaca placa de Durlo quien separa las partes. Por ende, también los finales factibles. Si elegís el honor, será con honor. Y al final del dolor, será digerible. Si elegís lo salvaje, el lugar cerrado mata el plan del dirigible. Pero ten en cuenta que las otras tres opciones son posibles. ¡Round 1! ¡El 1! ¡Ruido! Es un round para mí... Sí que es verdad. Y que lo veo como bastante... No lo veo muy concreto. No lo veo demasiado concreto en las ideas. Pero las ideas me parecen un espectáculo. Y como las ejecuta, me parece único. Para mí, único. Entonces, si me tuviera que quedar con uno de los dos, es muy complicado. Muy complicado. A Stuart lo he visto un poco abstracto en cuanto al hilo conductor de lo que le quería decir a Blue. Las ideas y tal. Algunas se me ha escapado un poco. Pero en cuanto a recursos de su ejecución, performance... Yo para mí, este round seguramente se lo daría a Stuart. Y mira que el de Blue me ha parecido. Pero por complejidad y por... Y por... Por... Cómo es de completo el round, yo este round se lo daría a Stuart. Es que Stuart hace precisamente lo que a mí me gusta escuchar. Entonces, obviamente, es difícil ver que a mis ojos pierda un round a Stuart. ¿Qué es esto, bro? Ahora. Repetición muda. En lenguaje de signos, ahora. Para ti que eres el mejor de escritas. No puedo decirte el mejor. Para mí hay gente muy buena, pero es que como cada uno hace su juego. O sea, el que más me ha volado la cabeza es Prodem y Blue. Los dos que me han volado la cabeza. Luego, a nivel, lo que a mí me gusta hacer y lo que a mí me gusta componer y tal. Stuart me parece magia. Danger me encanta también. Quesada me parece también que tiene ideas espectaculares. Chili Parker, obviamente, a nivel competitivo. Es una bestia. O sea, hay muchos muy buenos para mí. Muy diferente, dice Pepe. Sí, pues de momento va perdiendo 1-0, ¿eh, Pepe? ¿Se escucha? ¿Se escucha, Raza? ¿Sí? O sea, el round 1 es increíble de Blue, pero... Pero es que el round de Stuart, bro... No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Cuidado. Blum, ¿viste lo que dijo Papo de al parecer estar en bazooka en enero? ¿De estar Papo en enero? No lo vi, no lo vi. No conecto con el público, Blue. Ya, es verdad, las barras son espectaculares. O sea, es único. O sea, lo hablaba antes. A nivel dobles sentidos y a nivel barra por barra es para mí el 1. O sea, hace cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Junto a Prodem, para mí son dos que tienen una cabeza. Pero Stuart, tío, es espectacular el round que se tira. ¿Sí? 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 Ya saben, ¿no? ¿Sí? Gracias, caballo. Gracias, caballo. Vamos, silencio, por favor. Vamos a aliviar su round. Sí, everyone. Ey. Al wey tan a fondo ni lo investigué. Y lo que hace en el freestyle no sigo, no miento. Pero un par de cosas las tengo presentes. Igual son de público conocimiento. Como que cada que su carrera avanza, se encuentra alguien más para ayudarle al fin. ¿Qué es lo que hace? De la mano alguien siempre con este payaso. Algunos creerían que es Harley Quinn, pero se sabe. Todos sabemos, papo, te metió a la FMS, siendo un don nadie local en tu bloque. Te mostró su mano, puro corazón. Era dura la apuesta. Otro juego de póker. Mano apuesta, corazón. Pero es que, claro, es que Blue te mete esquemas en dos. En dos líneas te mete esquemas, así como pa, 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 pa. Exactamente. Exactamente. Otro juego de póker. Él pudo ser falso e ignorar tu talento y optó por quererte avalar sin alarde. Stuart Little. Fuiste adoptado por gente real y todo a pesar de no ser de los grandes. Si te lo ganaste ni me lo pregunto. Ese no es el punto. Sé que no es sorpresa. Solo que su papel te sirvió como entrada. Seguro fabrica puertas japonesas. Madre mía, bro. Madre mía. O alguna relación tiene con la cultura. O alguna relación tiene con la cultura. Igual te ha marcado. No pongas excusa. Detrás de este idiota se encuentra la bestia. Y atrás en la espalda un tatuaje yacusa. Luego de toque lo trajo esta jaula. Pensando que sería viral la criatura. Que el experimento fallar es irónico. Porque como rapea lo vemos como cura. Todas tus batallas, poesía, sermón. Querían evolución, cambio de mecanismo. Al final era cierto el cliché conocido. Le encanta el ratón darle vuelta a lo mismo. Ves, pero por ejemplo, para mí, el inicio este de Blue, de Raun, es muy directo. Y me estoy enterando bien bien de qué ángulo está atacando. Que es el ángulo de cómo lo metieron en FMS y luego en Bazooka. La mesa también es muy importante. El impulsado, aunque ese discurso aquí ya no encaje. Discutiendo a su novia es solo cuando escuchas. Stuart, por favor, no borres el mensaje. Nos caga el resto. Todo lo anterior te quita tus méritos. Encima te mandan conmigo a la próxima. Por tonto aceptaste todos sus impulsos. Esa relación obviamente que es tóxica. Y ya que te metiste a batallas escritas, vamos desmenuzándolas una por una. En su primera, un rival similar con sus diferencias un tanto oportunas. Igual él sabía que lo mataría y sería su última noche sin pena. Que era fan de Da Vinci y su lado más bélico. Y replicaría su última cena. Replicaría y replicaría. Y eso no pasó. Eso no pasó. Ya, don Río de Torraza. No, no, es una barbaridad, es una barbaridad. Y eso no pasó. Eso no pasó. Al final apenas ganaste. Queríamos ver esas caras moradas. Les dijeron, golpense duro con sus plumas. Y lo que resultó, una pelea de almohadas. Pobre manucho, pobre manucho. Entras a la guerra, pero moderado, con suaves palabras. No eres un conscripto. Fallas porque tu enfoque es la diplomacia. Y no pudiste ponerle final al conflicto. Después de ese tiro, siguió el de Sweet Pain. Tú haciendo lo mismo en el cruce lírico. Tú se crítico, puse trípticos, luce mítico. ¿Vendías alfajores? ¿O por qué había que ir con el dulce típico? Al Pain se le olvidó y tú, igual que siempre, temían que se repitiera la historia. Aquí hubo dictadura. Lo peor a pasar era que el dolor quedara sin memoria. Madre, ay, 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 esa barra, bro. Ay, esa barra, bro. A Pain se le olvidó y tú, igual que siempre, temían que se repitiera la historia. Aquí hubo dictadura. Lo peor a pasar era que el dolor quedara sin memoria. Dios, pero ¿cómo no se cae la sala con eso, bro? Me parece una barbaridad. Te regaló y tú no le embolsaste. Exactamente. Exactamente. Claro, 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 normal, normal. Ey, ¿el Sweet Pain? Él se regaló y tú no lo embolsaste. Pero hay una cosa que es más importante. Le dijiste que un hombre es hombre a la mitad por no tener hijos. Vaya, ignorante. ¿O no? ¿No le dijiste? No le dijiste. No mames. Vean la batalla, eh. Vean la batalla. Le dijiste que un hombre es hombre a la mitad por no tener hijos. Vaya, ignorante. Pinche pensamiento del siglo XVIII. ¿Acaso eso vuelve tu hombría más grande? Solo te faltó que no usabas condón y que vengan los hijos que Cristo te mande. Y sí le dijo. Vean la puta batalla. A huevo que le dijo, eh. Ey, ¿también eso piensas en caso contrario? ¿Una mujer lo es en función de sus partos? ¿Por qué tanto valora la fertilidad? Parece que fueras dueño de Monsanto. ¡Oh! 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 Es nuestra culpa que fueras un pobre, padre, joven, como nos dijiste. No saber coger fue tu pesadilla. Tú si no supiste dónde te metiste. ¡Oh! ¡Oh! Es otra liga el Blue, eh. O sea, las cosas como son. O sea, que puedes decir que pierde un round, que no sé qué, pero si haces un cómputo global, es otra liga, bro. Es otro nivel. Es así. Ey. Luego su último tiro, eh. Con su último tiro, si hablamos de gente, en serio dudo que mucha vibre. Presten atención, el cabrón, y se escucha firme. Aunque ahí terminó el conteo en la lona. Más que una batalla, era lucha libre. Sabías que muy poco te confrontaría. Otro gane de nuevo en tu historia. Ya dilo, escoria al asilo. No soy como tú, nunca glorias al kilo. Te voy a poner a coserme medallas. Si tanto querías victorias al hilo. ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! Ey, sí vieron esa batalla, ¿no? El güey se aventó una reflexión como de... Mi cara se la misma que la de este chaval. ¡Joder! Ey, sí v... Que se ha quedado como el escudo del Valencia. Míralo. ¿Eh? Vieron esa batalla, ¿no? El güey se aventó una reflexión como de 40 líneas, el superpensador este. Se aventó una reflexión criticando lo iluminado, el teorema. Para acabar con la maravillosa reflexión de... Hay luces que son malas. ¡Oh! ¡No mames! ¡Qué pensador, mi compa, eh! ¿Acaso piensan que es buen escritor? A mí eso me suena un bromista rotundo, un odista lotundo. Me es obvio que el güey no es artista profundo. Yo... ¿Cómo le voy a abarcarse las de A, B, A, B, A, B, eh? El blue. Ah, de nuevo. Es obvio que el güey no es artista profundo. Casi disparo rayos de solo pensarlo. Soy cíclope, así a simple vista lo fundo. Después de decir semejante mamada, ellos vieron distinto a tu personaje. Todo por tu reflexión de la luz. Era normal que se volteara tu imagen. ¡Joder! Por eso en mis libros te falta elocuencia. Mi mano escribiendo, si traza con brillo. Nadie se ahoga en tu profundidad. Si brinco hacia ella, no pasa el tobillo. ¡Pf! No me impresionas cuando te examino. Si otros pues amino, sin más arrodillo. No pondrías al azul contra la pared. Ni siquiera teniendo en tu casa arrodillo. ¡Joder! ¡Qué bestia este round, eh! Por eso por esta cultura es mediocre. Por eso me encargo que pase al olvido. Si acepté batallarte, no fue por nivel. Fue para demostrar que no me has conmovido. ¡Joder! ¡Joder! De principio hasta fin, tu paliza consigo. Te escupo más fuego del que tú has podido. Voy a hacerte sentir que estás en Machu Picchu. Cuando veas las llamas en tu recorrido. ¡Tiempo! ¡Joder! Este round es increíble, bro. Mira que el primero me ha gustado, pero este es que en este ha atacado más. Ha utilizado rimas súper personalizadas, esquemas súper personalizados, que eso es complicadísimo. Prácticamente todo personalizado. Para mí esto... Mira, si tenemos aquí al... Al malo a los increíbles flipando, bro. ¡Joder, amigo, para mí, Juan! ¡Joder, amigo! ¿Qué pasa tú? ¿Estás ready? Sí, 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 sí. Voy a aprovechar este lugar para volver a agradecerle a Papo, que me trajo acá, hermano. Si no fuera por vos, yo no estaría en estos escenarios. Pero esperen, esperen. Posta, posta. Porque si no fuera por él, yo no estaría en estos escenarios. Y yo entiendo que la oportunidad que me diste a mí, se la diste a varios. Pero su doble sentido con el póker conmigo es correcto. Solo yo te hice millonario. ¡Oh! ¡Rebutar, baby! ¡Joder, amigo! Y esperen, porque él juzga mi nivel de hacer freestyle y no entiende que para mí hacerlo es algo normal. Es más, le molestan las peleas de almohada porque las considera mal. Dame una almohada, le pego 200 veces y lo noqueo igual. Es que... Hombre, hay que pegar muy fuerte con una almohada, ¿eh, bro? Este es el típico que dice, así se hacen las batallas escritas, insinuando que la gente gritó. De ser así en mi primer round, gritaron rimas mías. Eso significa que así se hacen las batallas escritas. Te lo respondo yo. No. Solo... Esperen. Solo quieren limitar el resto, poniendo paredones, desencerrando el pensamiento crítico de cada uno, para así limitar el margen de imaginación, donde solo pueden sentirse libres y cómodos algunos. ¡Ay, sí, 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 sí! Vos, así te sentís seguro. Yo me siento aburrido, atraído y oscuro. Yo busco, analizo, imagino destinos, caminos. Procuro yo. Creo, enseño, aprendo. Apuesto a un futuro. Al final resulta que yo, soy el único que salta muros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sigan, sí, sí, sí! ¡Dicen! ¡Qué bárbaro, bro! Dice... ¡Gracias! Y es que esto... Esto siguen siendo batallas de rap, porque la música igual a lo que los subgéneros separan. De ahí que haya parecidos entre la música clásica y la música urbana. Aunque quizás la pluma de barrio no sea lo que Mozart escuchara, ni los pensamientos clásicos de Mozart sean lo que la pluma de para... Mozart la para. No, tampoco lo entendió. ¡Oh, hombre! ¡Esperen! ¡Oh! Increíble cómo han alargado el round de luz, dice Fanboy. Bueno, ¿entendiste? Y es que, obvio que hay diferencias en la pluma. La suya raya ancho, porque carga con la ignorancia del crayón de Homero. La mía brilla como el destino, presume de un trazo fino y del filo de un escarpelo. La suya es superficial, hecha con plático industrial, solo es buena entre buenos dedos. Mi pluma es de un trago pan, Dios sabe, de un ave real, nunca me va a necesitar para acercarse al cielo. ¡Hey, yo! ¡Hey, B! Y es que... Me gusta mucho que se empiece... Me gusta mucho que se empiece... Que se use también ese concepto de... En las baterías escritas, aunque no seas ortodoxo a la hora de hacerlas y tal, creo que cualquier forma de escribir puede llegar a ser válida, ¿no? Porque hay gente que escribe de formas muy diferentes, muy dispares, y al final yo creo que también es lo que transmites y lo que demuestras sobre el papel. Cada uno tendrá un estilo y una forma de componer. La diferencia se trazó desde que trazamos el plan... Ya que Urban está experimentando, no estaría mal una ronda escrita, dice Tevis. O una ronda freestyle. Los míos siempre son auténticos. Vos solo generalizás como por norma general, se redunda en que son idénticos. Yo los crío polímeros. Puedo yugar los lugares donde solo vale lo que sentimos. El frío y efímero lo dejan lugares donde todo vale lo que sentimos. Mira, ha hecho el gesto este que hace Blue, me lo explicaron a mí en México, yo no tenía ni puta idea, que significa cuando fuerzan mucho una barra o una pronunciación para llegar, se hace así, que es como que estás estirando el brazo. Tiene un nombre en inglés, pero no me acuerdo. Y es verdad, porque sentimos sería sentimos, no sentimos. Rich o algo así se llama, ¿no? Rich, eso, sí. Y es que vas a tener que entender... Me lo explicaron en México que hablando con gente de allí, cuando fui a Canabicas, volví a España pensando, la puta, no tenía ni puta idea de lo que era esto, ¿sabes? Saben un montón allí, bro. Hay diferentes estilos, como hay diferentes notas, quizás no lo notás. Hoy te lo haré notar con notas, será mejor si anotás. Así como esta do está re, así como esta re está la, así como esta sí, y así como esta sí está fa. Y sí, y sí, a esos proben, vos también le decís, y sí está fa. Porque en tu banco de semillas hay genéricas, digo, genéticas que no son tuyas, la cual te vuelve en un delivery frágil. Por el resto, sos un banco sin fondos, encima que si mientes, tampoco das crédito fácil. Solo agarrás una historia en base a una... ¿Odor, bro? ¿Odor en vivo y en directo, hermano? ¿Viendo la bazooka? ...historia ya instalada en un idioma distinto al que se creó, de ahí nació que no tengas código, por eso digo que Blue Spin-Off. ¿O vos te pensás que no sabemos que traducís rima de yankee para tus rivales? Pará. Rivales. Rivales a los que le buscó parecido para que nadie note que son iguales. Pero vos también repetiste rimas y ahora te voy a decir cuáles. Ahí se haga su listica. Es como le mola el morbo, ¿eh? A bazooka. Tío, que deje de ladrar ya al speaker, bro. En serio. Parece un anuncio de purina, bro. ¡Ey yo! ¡Templique bars! Escuchen. Hoy. Hoy. Hoy te atiendo las 24 como quien con proxo. Se enojan porque lo veo como teatro y ellos lo ven como corzo. Hoy lleno la bolsa con parte de este otro dorso al que suponen especial por suponerlo ortodoxo. Y si es ortodoxo será más por político que por filosófico. Será más por adoctrinado que por legítimo y auténtico. No es porque seas leal o un objetivo. Ser ortodoxo es ser religioso de una verdad que se crea absoluta a la cual intentás adaptar al arte pero obsoleta resulta porque el arte es subjetivo. Y es que por gustos podemos llegar a la conclusión que esa pintura que conta de tres colores vertidos al azar en un lienzo blanco mate no debería considerarse digna de elogios. Pero para ser justos tenemos que eliminar la versión que nos dictan los gustos y como artistas que somos respetar los desarrollos. y es que el arte no está en el cuadro sino en cómo lo miran. Si no considerás cierta la frase espero no verte nunca embullido porque el que la creó creó la liga. Giro, ¿a vos te gustan gambars? ¿Hacés gambars? ¿A vos te gusta poesía? Hacés poesía. ¿A vos te gusta gambar con poesía? Hacés gambas con poesía. Vos, bebé creatividad sé tu propio guía ignorá a este idiota que escribió leyes en el envase en base a lo que le salía. A mí ese ángulo me flipa. Ese ángulo para mí es que es totalmente cierto. Y es que nunca dejes tu banda de rock porque con rap no vas a dar concierto pues para darlo necesitarías igual de los otros siete integrantes para llenarlos haciendo una alusión con el freestyle sería como la segunda ronda de gallos y es que ya vimos que con tu sola presencia no se pueden llenar ni los cuartos. Siete más uno ocho. Alguna vez Escribe muy bien bro Stuart. Alguna vez estuviste en un teatro y si tu respuesta es sí decime en cuántos. Si tu respuesta es una y lo decís por el luna está claro que es un estadio en un teatro y que si no fuera por la altura de tu rival no hubiese llegado tan alto. ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Uh! Esas 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 son verdades que condenas y son dichas modo cruz. Harry parte de tu vida vive en tu villano vos sos el último oro cruz. Y es que no entiendo por qué te tienen de cabra cuando sos un cerdo al que creen mágico al que creen dios fantasmas y es que tener de patrón a este espectro me denota lo enfermo. Por eso te digo Harry casi siempre te salvan la luz de los ciervos ¿Qué? Ciervos ciervos otra vez que la pronunciación puede meter un doble sentido ahí guapo. Pensaba que yo no iba a despegar en esta disciplina por venir del freestyle mis ideas resultan ser pilotos expertas también aterrizan sin pistas yo yo soy quien apagó el escáner del aeropuerto antes de que el avión esté lista y lo hice porque así le facilité el trabajo al terrorista Él nada de freestyle ni esa mamada se hace una barra de chuti Él nada de Marvel ni esa mamada y hace una barra de Snoopy Él nada de fama ni esa mamada él no hace esa barra de groupie pero llega a bazookas trae pocas barras le hace una mamada al duqui Cuidado ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Me vas a tratar de menor por verme pequeño? Es un error ¿No viste chuki? Idiota Vas a subestimar el juguete hasta que te enmudezca cuando veas que la cabeza rota digo que viste la vuelta del muñeco y sentiste terror en la boca Y esa La vuelta del muñeco Gallardo no se referirá que fue un entrenador y en el River que era el guardiola de Sudamérica ¿no? un poquillo y es como la vuelta del muñeco Gallardo siente terror en la boca ¿no? Se la ha cazado las de fútbol las cazan aunque se andan allí las de fútbol aunque se andan allí las cazos Esa va a ser mi única barra respecto al fútbol porque si bien soy argentino no puedo evitar ser sangriento así que hoy voy a no manchar la pelota Dice Dice Escuchen ¿Alguna vez se preguntaron por qué el control de calidad en sus barras es un control vicular cualquiera donde quien lo frena para esa sencilla requisa parece que no va a mirarle los papeles mientras él ponga su cara con una sonrisa así soborná su autoridad y ellos tu autoridad con prisa y te dejan pasar la falta a la vez que se sobre analizan y es que yo también soy espectador y para mí no te vuelvo el mejor que un streamer insista a mí no me convence con opiniones populares ni títulos populistas a mi manera de ver eso le da vistas pero en un segundo plano también se las quita yo soy el único vivo y no es porque Shagami no me puso en su lista es porque ser pensante me obliga a no ponerme a su altura a la hora de debatir de nombre sobre las batallas escritas Duelo de honor un poco largo así el round Duelo de honor porque a pesar de que ya estás roto voy a dejar que te armes doble sentido ruego porque te arregles antes de hablarles si das una mierda de presentación te corto el cable así que si me ven jugar con tijeras cerca de la nuca de azul nos asusten solo quiero que esté presentable en cuestión no van a evitar que cuestione el por qué son ellos los que deberían tomar decisiones no importa que tanta fuerza hagas para meterse en la cabeza de los seguidores yo voy a hacer la misma o el doble para no dejar que empeoren hoy lo saco de ese régimen mental donde los obliga a creer que lo que hace copa y pone su blog de nota entre los mejores hoy le gano y del continente soy campeón sentimiento liberador que también libertadores round 2 muy buen round de Stuart muy muy buen round también partes espectaculares 1-1 para mí fuerte ruido para Stuart para mí 1-1 van fuerte ruido gracias Walsh es una locura fino qué nivel qué nivel o sea para mí Stuart en 3-4 batallas puede ser top 1 mundial realmente como siga así o sea creo que cada vez también es verdad que aún no lo habíamos visto contra un rival tan hiriente como como Blue o sea realmente Sweet Pain se le olvidaron los rounds Replique ya sabemos cómo es Replique y Teorema es más parecido a Replique también entonces para mí Blue sigue siendo sigue estando a otro nivel en cuanto a batallas escritas hay 3 o 4 pero Astuario creo que con un poco de rodaje cuidado cuidado hasta que te acuerdas 1-1 alguno en la gran mayoría 1-1 100% de acuerdo para mí 1-1 para mí aunque realmente cada vez cuando ya es un nivel tan alto por parte de ambos competidores entiendo que por Morbo y por Lore y tal pero yo creo que ya llega a un punto que ya es prácticamente imposible porque ya va por gustos porque son tan buenos los dos que ya decir un resultado o se ve muy claro o es del rollo pues puede ser cualquiera de los dos es que eso ya sabes pero bajo mi punto de vista mi criterio sería un 1-1 gracias F2VGC por ese prime amigo que aquí tú no se olvida Bruno que todo el mundo me dice ya 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 yo sé que se olvidó un round sin duda es un choque de técnicas arando el terreno por ver quién encaja tú nunca podrías cosechar lo que yo y lo tuyo lo excedo si cedo migajas tu arte es tal cual un espantapájaros adornas tu mal contenido es ventaja y yo soy el cuervo tenaz de este campo no ahuyentas mi pluma disfrazando tu paja hay quienes te compran ese personaje crítica traje olvida las flores si te lo compran o crees que lo compran asumirlo primero cambia los factores el round 1 se lo doy a Stuart y el round 2 se lo doy a Blue yo les gusta la idea de ser como él y el mazo hace ruido si ve a los postores pero aunque su arte suba hasta acá ninguna persona muestra sus valores si tu fin es causar un impacto fallaste ha quedado un intento todo eso que buscas no sueles mostrar un abismo interno el mismo infierno es que lo seduzcas en tus victorias derrotas más bruscas en escenarios o cuando en el bus realmente emitir no decirnos que eluzdas no vives el discurso pero lo ajustas ya se lo ha olvidado aquí ya está ya 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 pregunta fuera de lo que vemos ¿tú crees que Chile con el uso de sus referencias argentinas tendría un buen nivel en otros países? obviamente yo creo que lo adaptaría a otros países claro a ver yo he ido a México y he metido referencias de allí ¿sabes? yo sé la razón yo sé la razón mi superpoder es ser analítico veo a través de tu carne y tu piel se nota que tiene algunos trastornos dentro de contornos que plasman papel el medicamento le hacía hacer cosas que no le gustaban todo un carrusel lo escuché de su boca Stuart clona es obvio que eso le sacaba otro él si lo dijo lo que te vuelve falace aquí arriba lo que te vuelve falace aquí arriba y te afecta pues no eres quien más ingenia mientras disecciono tu mal personaje enorme es mi peso hace casi hernia con esta lección tu blandura termina la gente no ve que haces praxis media fácil premia vine mi trabajo es el endurecer al ratón vine a esta bazuca a hacer taxidermia estar ahí arriba es súper difícil pero con respecto a olvidarse de un round es un error grave para un battleground muchos dicen que se vuelve 3-0 o bodyback automáticamente no, para mí no para mí los rounds que ya se han rapeado se han rapeado y se contabilizan si te olvidas del round para mí pierdes automáticamente el round para mí si te olvidas del round pierdes automáticamente el round aunque tu parte del round hubiera estado mejor que la del otro para mí lo pierdes directamente ¿sabes? para mí, ¿eh? o sea yo creo, ¿eh? por lo tanto Prodem no me gano 3-0 porque se olvidó del round ya está ya está para mí olvidarte del round te da el round como perdedor 100% porque al final ya está aquí ya se olvida igualmente o sea, ahora diré pero un momentito un momentito ruido para mí se pierde la batalla es que eso al final quiero decir si tú si hubiera un jurado y se hubiera que votar hubiera que dar vale pero si es que al final como lo de ganar o perder una batalla escrita en parte es subjetivo y en otra parte tampoco repercute bueno, puede repercutir para futuros matchmaking tal pero para mí es pierdes el round se te va a olvidar el round además antes le tiró la rima esa del dictador pues esto es un test de embarazo el azul sin memoria bro un clear blue es un clear blue alelu alelu fuck ruido para el blue van para un poquito de ruido radio 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 ¿tienes algún tipo algo para hacer en estos momentos que te olvides el round? bueno sí, tengo en mi esquina tengo en mi esquina mi manager con el round abierto por si acaso sé que eso tampoco está bien pero yo lo tengo así tío es que al final yo sobre todo nunca me he quedado nunca me he quedado en blanco pero voy con mucha más seguridad si mi manager tiene el round de hecho los rounds contra que saga me los aprendí en un día los tres y luego los fui repasando y tal pero lo bueno es que tengo bastante memoria pero es complicado contra proof llevaba en la mano escritas frases del round por si me olvidaba y hubo un momento que me olvidé y me miré la mano y lo pude tenía como las palabras ¿sabes? clave que putada chaval que putada también os digo la parte que llevaba de round o sea lo he visto en el delivery muy acelerado como sabiendo o intuyendo que se le iba a olvidar el round o sea lo veía como muy rayado y la parte del round que he visto no me ha molado mucho creo que ha sido lo peor de Blue ya no porque se haya quedado en blanco sino desde que ha empezado el round hasta que se ha quedado en blanco esa parte no me ha gustado ni el delivery ni nada o sea yo lo veía muy apurado chill 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 si la había pasado a Blue lo de olvidar del round chill 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 un fuerte ruido para Blue One por favor no es fácil esta shake vamos hermano mucho respeto dice Yao estamos ready hoy Manuel hace en dos quemas con el rey usando contra él lo aprendido antes del tedio como conociendo de batallas y conociendo de escribir fin del misterio es que esto les encanta pero tienen que odiarlo porque odiarían que por esto no lo tomen en serio ya dejaron claro que en un extremo tienen los gustos y en el otro el criterio por eso hoy destaquen y bien mostré mi conocimiento del medio seguro el mariachi hoy quiso pasarse de crudeza está confundiendo los rasgos que lo distinguen como mexa ahora son la isla de la impureza solo sangre y mierda expresan solo se ven firmes en tierra usando ese tipo de piezas y si no la usás a naufragar por eso hasta el prode encalló en Neza y es que es esa bendita imaginación lo que le facilita inventarte un muerto un abandono un delito una conquista ahora ven que usamos las líneas para cosas distintas mientras ellos me tachan por poeta yo les subrayo los novelistas claro cayó en Neza lo entendió cayó en Neza y cayó en Neza que era es el barrio de más uno Neza Neza cuás el cutcoyal mejor es que si la personal se volviera personal afuera no tendría huevos ellos alabarte tiran para ganarte pero de alabarte tiran para disculparse luego y es que vos lo dijiste para inventar ángulos hay que saber colocar marcos y como la capacidad y la moral extrapolan normalmente se rechazan entre ellas al no tener techo no sostiene los palos por ende no te resultaría el arco todo metafóricamente hablando en tu caso blando 50 es tu punta y 50 es de quien te viva alabando nos deja con la duda si el barco hundió al capitano el capitán hundió al barco pero que estamos seguros de que se está hundiendo debido a su condición de sólido aunque por su condición de mierda se esfuercen seguir flotando y es que ya lo estaba pensando que el juego está verde es que parece que perdieron el sentido del humor desde que dejó la batalla hacia el chino y el sentido de pertenencia con la poesía desde que Proust dejó su lado competitivo encima después se retiró asesino se te rompió la bolsa volviendo de la verdulería digo por cómo venís perdiendo papás por el camino si ya entendimos que decís que lo sabés y lo tenés porque te vimos apuntando el hecho es que sospechamos de que lo entienda después porque lo hiciste tiritando y es que ya Mau se cagó de risa del Gun Barking y vos sabés de lo que hablo al final es cierto el dicho de que a las armas las carga el diablo hoy Stuart Medium separa el alma del cadáver me siento Zipo mediando entre muelas y grave esperen Bennett bro es que asesino hizo lo mismo ya que sin mucho doble sentido pisó tu vocabulario irónico que en eso se parezca Zipo ya que te ganó por cómo se paró en el escenario y es que este habla de hacerme o de crearme creo que se debe de percatar que nada de lo de él sirvió para hacerme es el ex de mamá no puede criarme porque no ayudó a gestarme es la ex de papá quiero que elimines toda idea de que tenés poder sobre mis versos porque de esos tengo de más es más algunos deje fuera aunque fueran perfectos como la ex de Cacá no iba a tirar rimas de fútbol eh y es que y es que mis muchachos lo saben sin superpoderes somos grandes nutritivo neuronal como la leche de madre a vos te falta ser traslúcido tener una luz confiable te falta velocidad mental porque la mía es un flash y vos no sos tan rápido aunque eso no quite que seas audaz como para una liga inventar con gente queriendo te imitar home lander y si me piden que reparta pan rápido a su pedido respondo ya y eso que repetir los dos delivery para entregar barras me parece básico pero ustedes son prioridad y no porque pagaron extra eso tiene un millón de barras envueltas y un millón de salidas distintas como un camión que lleva rejas y puertas puerta reja puerta puerta reja puerta esa es la manera segura de transportar y vigilar el material no hay que olvidar poner el metal entre las aberturas que ingenioso para que se le ocurra eso de golpe que de golpe va conduciendo por ahí y ve un camión de estos que transportan gorrinos y dice puerta reja puerta reja voy a hacer un agambar con esto a esta le puse a esta le puse a esta a esta ya me acordé para ese momento había notado que nombrara no era lo acorde entendí que para mí un agambar es como una planta puedo darle vida a tantas que resulta absurdo ponerles nombre como un presidiario el cielo se cree presidiario después de que hable lo mando al sobre o sea que luego del discurso de obregón arequestagón obre y es que apenas apoyé mi chispa encima de las hojas secas de alguno los puse a hacer señas les obliga a tomar un ego oportuno y es que fue tanto mi fuego que normal que arrastre humo y el humo por gaseoso pierde su condición de unidad así que normal que no solo arrastre a uno y es que eso somos eso somos fuego contra humo a mí los aires de grandezas me oxigenan al el viento lo dispersa pero a mí me propaga esa chispa de la que te hablo es eterna no se prende solo cuando el gas llama y ella y ella basta para que te saque ese vasto aire que te tiene la autoestima hinchada por un lado hace que ardas por ver como la carrera se te apaga y por el otro te saca la hinchazón de la que hablaba o sea que te quema aunque también te desinflama muy buena la comparativa yo soy fuego tú eres humo y como hace el set muy muy guapo tío muy guapo y viste que aunque los dos hagamos rimas de pistolas eso nos hace que nos parezcamos es que la poca visión artística detrás de tu recurso le quita el brillo y evita que me siente identificado quiero decir que en tu papel de metal sos opaco por eso tampoco me veo reflejado terminemos con esta papel al barbar novela ahora que el resto del público novela ahora caga públicos tus restos en cenizas y novela ahora en nombre de la versión masculina de Rosario Tijera mejor conocido como Jaime Pistolas ya de estar pensando como se dice Jaime Pistola en inglés Games Guns fue bro este es tu juego final te recuerdo mi nombre chasqueo y me vuelvo leyenda siendo el mismo en esta línea y en las otras líneas alternas yendo en frente de quien a justicia y próximamente de quien no defienda así que James Gunn gracias pero ahora yo dirijo a los que vengan y pensar y pensar que había gente que decía que si yo aceptaba la batalla me ponía en riesgo 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 a que me tire un doble sentido cada 20 segundos o una multisilábica si es que el universo lo premia con ese destello riesgo a que esto termine en una de las cuatro formas existentes que son 2-1-1-2-0-3-0-3-0 a cambio eso pondría tanta carrera en riesgo riesgo yo soy uno de los MC más respetados en uno de los países más respetados en cuanto a los MCs que parieron recordá que vengo de un pueblo de 20.000 habitantes a 400 kilómetros de este centro tan bello que me vine solo con mi familia con toda la vida en un auto entre ropa, juguetes y un tele pequeño riesgo el verdadero riesgo lo tomé cuando intenté cumplir mis sueños me encantan esas brother me encantan esas directas evocando cosas emociones esa rima el tele pequeño bro bizarrabe está pensando la idea de ir a hacer una sesión esa rima me la gritaron por sincera no por buena como vos comprando la cena en Hooters por quien la entrega Hooters es un sitio donde las camareras van en bikini en tanga yo he ido a Hooters a ver si a ver en una España sin embargo por qué pensás que hubo silencio cuando dijiste que tuvo gangrena tu abuela si no reconocen el sentimiento es porque de vos no lo esperan y listo y listo no voy a sacar de tu trapo sucio más tela si tela corto por cortar para eso está la que es telar y es que y es que más allá de mis líneas paralelas ser igual no es algo que me da igual yo dejo mi propia estela y llega hasta donde está Dios yo merecía la estelar y no porque hago tres round sino porque mis tres round serían el tercer round de cualquiera de los que hoy el evento cierra porque cada que estos cierran solo te queda cerrar el estadio que round para mí magistral Stuart tal cual o sea para mí da un golpe sobre la mesa ya sabíamos que era bueno pero viendo cómo se ha plantado delante de Blue obviamente para mí es un 2-1 he dicho 1-1 antes del tercer round el tercer round de Blue se queda en blanco por lo tanto pierde directamente el round he de decir que para mí el tercer round de Stuart bajo mi punto de vista es el que menos me ha gustado de sus tres rounds siendo un round que estaba muy bien pero si lo mido de forma completa es el round que menos me ha gustado de Stuart aunque me ha parecido que tenía ideas muy locas y muy bien ejecutadas Blue One ya sabemos Blue One lo he dicho durante el vídeo que la forma que tiene de hacer barras dobles sentidos están al alcance de poquísimos en el mundo de poquísimos o sea es una cosa que no sé de dónde saca las ideas de verdad o sea no tiene ningún tipo de sentido y Stuart es que aquí ha empleado performance de puta madre delivery increíble poesía con ataque con referencias con dobles sentidos con workplace súper bien empleados también o sea para mí ha sido la batalla más completa de Stuart sin ninguna duda y para mí es un 2-1 claro para Stuart siendo para mí mi round favorito el segundo de Blue One pero en la batalla en general creo que Stuart claro y justo vencedor así que nada tengo muchas ganas de seguir viendo a Stuart en batallas escritas porque creo que además ya lo he dicho también durante el vídeo y lo quiero volver a repetir creo que un estilo como el suyo que esté sacudiendo así el panorama y que esté entrando con tanta fuerza derribando la puerta que es un estilo mucho más no es tan dobles sentidos constantemente barra por barra es bueno para todos es bueno para todos esta es una batalla que para mí es un lástima el tercer round de Blue pero si no hubiera sido por el tercer round de Blue podría haber sido un clásico de las batallas escritas y la gente de YouTube ya sabéis suscribiros dale like he visto que ahora tenemos 555.000 subs en YouTube o sea que estamos ahí subiendo vamos a por el millón sé que es dificilísimo pero me haría una ilusión tremenda tener la placa del millón así que todo el mundo que esté viendo esto que sé que hay mucha gente que lo ve y que no se suscribe suscribiros por favor gracias os quiero besito